La relación que tiene básicamente el Estado, propiamente dicho, con las universidades, una política dirigida al salto de calidad que tiene que tener la Argentina en producción de agroalimentos, y ese salto de calidad se da fortaleciendo fundamentalmente lo que es las universidades. Además del sector productivo, las universidades tienen que tener ese incentivo adicional. Hemos pasado por una etapa de remediación del Estado durante muchos años. El año 2000 creo que marcó un piso en la Argentina. Bueno, a partir de ahí hubo una remediación importante con decisiones políticas de fortalecer el sistema universitario argentino y hoy el agregado adicional que tiene que ver cómo se involucra todo este sector universitario en la formación de estudiantes, en la formación de conocimiento, de generación de nuevas técnicas, en la generación de científicos, ahora con el agregado de valor propiamente dicho. Entonces hay programas nacionales de fortalecimiento que tienen que ver con esto y además con la visita también de los ministros a las distintas universidades. Primero para que se sientan acompañados, después para nosotros también es un placer visitar y ver el compromiso que tienen con las universidades con el desarrollo de la Argentina. ¿Resaltó la capacidad de esta universidad cuando la escuchábamos en la reunión? No tenga ninguna duda. Es una de las universidades que hace punta en genética, en desarrollo, también en software obviamente. Uno no deja por estar en la agricultura y en la idea de informarse también qué es lo que sucede en las universidades argentinas. Y en ese sentido, obviamente las cualidades que tiene esta universidad son fantásticas y acá estamos para seguir acompañando programas para fortalecer la universidad y también la innovación de los estudiantes. Por el programa que hemos lanzado en Tecnópolis tiene que ver con eso. Cómo desde el gobierno, además de ayudar a las universidades con presupuesto, incentivamos a la innovación de los estudiantes para generar alternativa, para generar riqueza, para generar conocimiento, de cara a un siglo que lo va a tener a la Argentina como uno de los grandes jugadores en materia de alimentos. Sin duda, en Argentina y Brasil producimos prácticamente 400 millones de toneladas de alimentos. No es una cuestión menor. Si uno analiza el contexto entre Argentina y Brasil, producimos el 46% de la soja que se consume en el mundo. Más allá de esta discusión de la soja, sí o de la soja no en la Argentina, nosotros somos capaces de producir los alimentos que consumimos y además producimos los alimentos que necesita el mundo, no lo que nosotros queremos. O sea, producimos alimentos a pedido, si se quiere. Y esta es una de las facilidades que tiene la Argentina y ahí es donde tenemos que terminar de dar ese salto de calidad. Creo que tenemos las tres variables que reclama este siglo XXI. Conocimiento científico y tecnológico, agua y alimentos y tierra fundamentalmente y la tercer pata es la energía, que es el tramo que estamos tratando de resolver a través del gobierno.